Saludos y bienvenidos a este video análisis entre comillas de A Winter's Daydream, un juego de Sometimes You desarrollado por Ebi Hime y que podréis encontrar en la store de Microsoft el próximo 8 de octubre por 5,99 euros. A Winter's Daydream es una novela visual por lo que en realidad no jugamos, simplemente vamos a ir leyendo durante algo más de una hora, que es lo que dura el tema este. En principio iba a grabarlo completamente, pero al ver que está completamente en inglés, he dejado el vídeo para hacerlo en este tipo de formato. Bueno, a pesar de estar en inglés, son 1000G fáciles, sinceramente creo que es el juego más fácil que hay actualmente en la Xbox One, ya que si usáis la misma configuración que puse yo al principio de este vídeo, podéis dejar el juego solo y él solo va a ir acabando y sacando los logros. Poco más que añadir, si dejáis el juego solo va a tardar algo más de una hora, yo he hecho una mezcla, lo he dejado solo un rato y luego he estado pulsando la tecla A para pasar los diálogos y he tardado más o menos unos 40 minutos. Hay usuarios que con un mando turbo se lo han hecho en 7 minutos, así que ustedes mismos. Eso es todo, gracias por haber estado ahí, hasta ahora. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!